Trabajar de la mano, ¿verdad? Es cierto que nos hacen falta certificaciones, pero también es cierto que nosotros como empresarios tenemos que buscar qué es lo que ellos están buscando para nosotros podernos enlazar. Es un área de oportunidad que la tenemos que trabajar bien como empresarios, sobre todo estos años que en apoyos para capacitación no se han dado. Esperemos que todos estos vengan ya los apoyos, sobre todo en tema de capacitación. Pues bueno, ya lo esperábamos, ya nos habíamos preparado para esto que lo veíamos ya venir. Y bueno, estamos transitando con tiempos difíciles, pero estamos transitando. Es un tema complicado, decimos que nada más que con ingenio, viendo cómo podemos ajustar las cosas, cómo podemos trabajar, pero sobre todo siendo más en el tema de eficientes para poder sacar adelante a las empresas. No, 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 siento que yo lo que en este tema no, lo que más nos afecta y lo tengo que decir es es el tema de los negocios que no están establecidos bien. O sea, seguimos todavía con la informalidad. Eso sí es lo que más nos pega porque es una competencia desleal. Nosotros podemos seguir transitando, pero en el tema de la informalidad es lo que más nos afecta. Es un tema que ya se tiene que atender porque sí existe mucha informalidad, más del 50%. Entonces sí es un tema que lo tenemos que atender porque más que los salarios, más que otra cosa es que nos sacan a nosotros de competencia cuando hay una competencia desleal. Pues sobre todo en el sector comercio, en el sector servicio, son las partes que más afectan. En el sector industrial no tanto porque bueno, pues ahí son otras circunstancias.